Son propuestas legislativas de los ciudadanos de Estados Unidos. Hemos hecho un recuento de todas las fotografías que esta noche se están tomando en unos instantes más y se están cargando a través de la web y a través de estas redes sociales. Además invitamos a todos a seguir disfrutando de esta noche a la tamariza que les encuentre la parte posterior a un costado justamente de esta explanada principal. Ahí está la tamariza para que sigamos disfrutando, por supuesto, de esta noche que después de la lluvia pues nos dejó y nos permitió ir disfrutando. Así es que disfrutamos también, por supuesto, esta presentación para que todos conozcamos, nos sigamos sumando a este proyecto. Y vamos todos, busquen los magos para tomar sus fotografías, que la demandan, que proteja a las víctimas y pueda castigar respetando los derechos humanos de los imputados de manera eficiente a la gente que agravia a la sociedad. Soy un convencido que PPM no solo tiene el mejor perfil de quienes aspiran a la presencia de la República, sino que tiene las agallas y los arrestos suficientes para concretar un proyecto de país que requiere una transformación en donde se mantengan las cosas buenas que se han conseguido y se puedan superar los éxitos que hoy mismo presenta México. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!